¡Viva! ¡No se han encarcelado para mantener el suicidio entre la guerra y la oscuridad! ¡Por eso tiene que cambiar! ¡Por eso hay que luchar! ¡Un mundo nuevo hay que sopar para alegrar libertad! ¡Siempre hay que avanzar y nunca mirar atrás! ¡Papalde sigue empezando hacia la revolución! ¡Es una herramienta que ha enseñado que detrás de cada sonrisa tiene una lágrima de dolor! ¡En cambio al ritmo le ha enseñado que si no promocas y sobrinas todo el interior decaerá! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!